Este sábado la actriz australiana Kate Blanchett recoge el primer premio Goya Internacional en la 36ª edición de la gala que se celebra en Valencia. A escasas horas del evento la intérprete ha confesado cómo se siente por recibir este galardón. Kate Blanchett es una actriz doblemente oscarizada, pero también productora y directora artística y ha desvelado que en su trabajo en el Teatro Nacional de Australia se dio cuenta de que le apasionaba producir proyectos para otras personas. La actriz ha señalado también que el cine español ha sido una influencia fundamental para ella y por ello proyecta llevar al cine con Pedro Almodóvar la película El Manual para Mujeres de la Limpieza. Blanchett también se ha pronunciado sobre el escenario cinematográfico post-Covid de galas temáticas y cine vía plataformas de streaming, asegurando que lo que importa son las ideas que transmiten los proyectos y no el tamaño de la pantalla.